Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible No puedes ellos, no practicales y significan nada ¡Para la empresa! ¡Para la empresa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Aprende ahí! La experiencia vendrá con los años y te hará un maestro para los demás Sentirás la alegría de haber dado todo en tu vida Una entrega total Y al final del camino podrás cosechar todo aquello que sembraste al andar Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da